En lo que está transitando el pueblo gimnasista, la pérdida de uno de sus ídolos, la pérdida de una persona que ha dejado huellas imborrables en la historia de gimnasia de Grima La Plata, no sólo en lo futbolístico, sino también en lo institucional. Lucía Joffre Vidal se hace presente aquí en el programa para hablar de deportes y puntualmente sobre la partida, sobre el paso a la inmortalidad de Carlos Timoteo Grigol. Te doy la bienvenida, Lucía. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Facundo. Sí, como vos decís, esta mañana nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Timoteo Grigol. Falleció a los 86 años. El ex futbolista y ex director técnico transitaba una afección pulmonar causada por haber contraído el coronavirus. Llegaba tres semanas internado en el sanatorio de Los Arcos. Y bueno, desgraciadamente esta mañana nos enteramos de su fallecimiento. Lo confirmó el ex futbolista de Guillermo también de Grigol. Dejó un sentido mensaje en sus redes sociales. Por supuesto, toda la institución de gimnasia se vio tan bien preparada por la noticia hace varias semanas que venían manifestando ciertas muestras de cariño para con el FDT. Si bien recordamos en el partido, en el clásico, en uno, salieron con gorras, con las deportistas, con banderas. Hay un pasacalle colgado en la puerta del polideportivo de la institución y bueno, lamentamos mucho la noticia y por supuesto le enviamos nuestras condolencias hacia toda la familia y hacia toda la familia tanto de Grigol como de Gimnasia de Grima La Plata. ¿Se espera alguna actividad en particular en gimnasia? Digo, ¿se ha decretado duelo? ¿Cómo funcionan las instituciones por estas horas? ¿Qué se sabe de eso? Por ahora no tengo información al respecto. Cualquier cosa se va a estar informando en las redes sociales, supongo, de la institución. Fue bastante reciente, fue hace un par de horas que nos entregamos la noticia. Claro. Bueno, ahí está entonces. ¿Cómo ha impactado en el plantel? ¿Qué sabes de eso? Por ahora, en realidad es algo que impacta en todas las instituciones en general, ¿no? Como venía diciendo, hacía varias semanas que había varias demostraciones de fuerza hacia tanto la familia del ex-BT como para con él mismo, ¿no? Es una noticia que impacta a todo el mundo, gimnasia en general, más que nada por el tipo de personaje que ha sido, un personaje muy querido y que nada, ¿no? Afecta en ese sentido. Gimnasia tiene partido este fin de semana, el sábado pasado mañana y veremos que saldrán el equipo en día a comentar al respecto. Bien. Bueno, ahí está. Es doloroso momento para la gente de gimnasia, Lucía, y bueno, estaremos siguiendo de cerca lo que ocurra con, bueno, cómo el club responde ante esta pérdida tan grande. Bueno, pasemos entonces a comentar algo sobre los programas, los próximos partidos. ¿Cuál es el calendario? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, retomando un poco la fecha pasada, que nos habían quedado ahí colgados los partidos de gimnasia y de estudiantes el pasado lunes, bueno, gimnasia finalmente terminó empatando 0 a 0 contra Sarmiento y verdaderamente se complicó su clasificación, teniendo en cuenta que actualmente cuenta con 15 puntos. No, a ver, es bastante difícil que gimnasia clasifique, pero tiene una mínima chance, deberían, tendría que ganar sí o sí el próximo partido ante Vélez, partido complicado, teniendo en cuenta que Vélez está puntero del grupo B con 28 puntos, pero en caso de que gimnasia gane y que Unión, Independiente y Lanús pierdan, tiene chances de clasificar porque la diferencia de goles por ahora juega a su favor. Gimnasia tiene 0 puntos de diferencia de gol, mientras que Unión, que es el que actualmente cuenta con 18 puntos, tiene menos 2. En ese caso llegaría a clasificar como cuarto del grupo B, ¿no? Pero bueno, la realidad es que lo tiene bastante complicado gimnasia, necesita mucho de la matemática y de la suerte de que pueda llegar a tener tanto su equipo como los otros partidos. Por el lado de Estudiantes, ganó 2 a 0 contra Platense y se aseguró su clasificación a los cuartos de final. Los goles de Estudiantes los marcó, los marcaron Titi Rodríguez y Novera. Un partido que Estudiantes controló casi todo el tiempo. Hubo un momento del partido en el cual se relajó Estudiantes y se le viene un poco más encima a Platense, pero la realidad es que durante los 90 minutos lo tuvo bastante controlado el equipo de Russo Kielinski. Y finalmente, bueno, se terminó siendo con un cómodo 2 a 0 que muestra bien, refleja bien lo que fue todo el tramo del partido. Por lo que suceda... Sí, perdón. No, sí, sí, te escucho. Por lo que se espera para la fecha número 13, va a estar jugándose el sábado y el domingo. Este domingo hoy vamos a tener una agenda bastante ajustada de partidos, no tanto como el domingo pasado, pero sí con varios partidos. Pero para iniciar el sábado se van a estar enfrentando a Godel Cruz y van 100 desde las 13 horas. Después viene el partido que comentábamos recién, el gimnasio Adeles a las 3 y media de la tarde. Atlético Tucumán y Defensa y Justicia también van a las 3 y media de la tarde. Y para cerrar la jornada del sábado, patronato de Boca desde las 18 horas. Después el domingo tenemos a Arsenal y Central Córdoba desde las 9 de la mañana. Argentinos Juniors y Estudiantes a las 12 y 10 del mediodía. River Aldocibi a las 2 y media, al igual que Paso, Lorenzo y Plater. Colón Unión desde las 17.15, Lanús Talleres también en las 17.15 y Huracán Independiente también. Y por último, Núñez Armiento a las 21 horas. Eso es lo que nos espera para esta jornada número 13, la última de esta primera instancia de este torneo. Bueno, ¿quiénes son los clasificados? Entonces, ¿podemos repasar? Sí, cómo no. Hasta ahora hay cuatro clasificados, dos por cada zona. Tenemos a Colón y a Estudiantes por el grupo A, Colón con 24 puntos y Estudiantes con 22. Y por el grupo B tenemos a Vélez y a Boca. Vélez con 28 puntos y Boca con 22 puntos. Esos por ahora serían los dos equipos por cada zona clasificados. Ya aseguramos su clasificación. Bueno, ahí está entonces. Caso Andrada, te invito a hablar de este tema. Bueno, hubo muchos revuelos, recordamos lo que pasó. Lucía, Andrada viajó a jugar con Boca, se hisopó, le dio negativo aquí, pero cuando entra a Ecuador, se hisopó de vuelta y le da negativo y queda aislado. Bueno, se está insistiendo para traerlo de vuelta al país. ¿Qué se sabe en estas horas? Por ahora, sí, de igual manera la situación. Están intentando traerlo nuevamente a Argentina. Como vos bien contás, no pudo participar del partido que se jugó contra Barcelona por haber saltado COVID positivo y quedar aislado. Se estuvo sabiendo bastante al respecto, gracias a lo que pudo difundir su esposa. Por el momento, todavía Andrada no ha vuelto al país y se espera a ver cómo se resolverá la situación. Bueno. Si querés, te cuento un poco cómo fue la jornada de Copa Libertadores, una copa sudamericana que tuvo bastante que ver con el tema del COVID y con otras cuestiones que afectaron un poco estas ambas jornadas. Sí, lo de Independiente también, ¿no? Sí, exactamente. Dramático. Sí, lo más dramático de estas fechas fue justamente lo que comentás vos, el caso de Independiente, que desde su llegada a Brasil, recordamos que Independiente tenía programado el partido contra Bahía el pasado martes. Desde su llegada a Brasil tuvo ciertos inconvenientes porque a varios jugadores, a un total de 12 jugadores, al llegar a Brasil se hizo paro y dieron detectables, salieron el virus detectables. Recordamos que estos jugadores ya habían transitado la enfermedad y tenían toda la documentación como para salir del país, digamos, tenían el aval de Conmebol para salir del país y jugar porque ya habían transitado el periodo de aislamiento y ya eran aptos como para poder jugar. Pero al llegar allá, los resultados se vienen arrojando detectables y las autoridades de Bahía decidieron no dejarlos pasar, digamos. Los tuvieron varados en el aeropuerto a esa parte de la delegación, la otra se fue al hotel. Los tuvieron varados más de seis horas en el aeropuerto en condiciones realmente deplorables. Los vimos a los jugadores dormir en colchonitas en el piso y por lo que podía comentar incluso el arquero de Ríos independiente hubo un trato bastante, bastante, digamos, mal manejado. Sí, bastante malo por parte de las autoridades del aeropuerto, digamos. Acusan de que ni agua, ni comida, ni nada. Les miren, nos trataron como criminales. Sí, vi fotos de los jugadores durmiendo en el piso. Sí, así es. Algunos me dieron colchonitas, otros durmiendo directamente en el piso. Realmente fue deplorable el trato de las autoridades del aeropuerto. Además, todo por un desentendimiento de Conmebol y las propias autoridades locales, ¿no? Porque tenían el aval y la documentación para poder ir a jugar el partido. Pero bueno, lo manejaron de esa manera. Terminó postergándose el partido. Se jugó el día de ayer, desde las 19.45 horas. Lo que finalmente fue un empate por dos a dos. Pero el partido básicamente queda como algo anecdótico teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar la delegación. Que hasta incluso después del partido tuvo varias horas de morada también en el hotel esperando el aval del Ministerio de Salud local para poder volver a la Argentina. Así que realmente fueron unas jornadas bastante tristes y amargas para Independiente. Bien, bueno. Tremendo esto. Ahora, es cierto que el fútbol, Lucía, es el tercer negocio más importante del mundo. Y por eso es que no conviene parar la pelota, ¿no? Hoy vos frenás el fútbol y las sociedades, a los gobiernos se les vienen al humo porque hoy es una forma de contener, ante tanta angustia por esta situación de pandemia que estamos pasando, el fútbol contiene a las sociedades, ¿no? Los entretiene. Y digo, es como un aliado fundamental para mantener calma a la población. Por eso es que tampoco se puede parar. No sé cómo estás mirando vos todo este escenario. Y la realidad es que, sí, es cierto, muy bien como vos planteás, es un día de escape para las personas en esta situación que, digamos, nos tiene bastante angustiados y que afecta a todos los cambios de nuestra vida. Entonces, mantener rodando la pelota, como vos decís, sirve un poco para despejar de esta situación, ¿no? Pero la realidad es que los jugadores, tanto de independiente como de cualquier plantel, ¿no? Son parte de esta sociedad y se han visto muy afectados por el tema del COVID también. Hemos visto planteles casi enteros afectados por el COVID. Bueno, el caso de gimnasia, muchísimos jugadores que estuvieron en aislamiento y se hace realmente complicado mantener la situación en estas circunstancias. Más que nada por eso, ¿no? Porque no son ajenos al resto de nosotros como personas. Entonces, se hace bastante complicado de llevar a cabo. Más allá de eso, creo que en esta situación en particular estuvo muy manejado. Uno entiende que cada ciudad, cada país, cada lugar, toma todos los recaudos posibles para justamente mantener la salud tanto de su población como de aquellos que puedan llegar a tener futuro contacto con gente de su población. Pero creo que la manera en cómo estuvo manejada esta cuestión no fue la correcta, más que nada, porque si se quiere, también fue un error de papeles, ¿no? Porque en este sentido, independiente, presentaba toda la documentación, o sea, digamos, había hecho las cosas, por decirlo de alguna manera, en regla, y desde las autoridades de Brasil no nos permitieron dejar pasar, que en realidad, digamos, esto podría haber sido de otra manera si el trato hacia los jugadores hubiera sido distinto. Creo que ahí fue donde falló más el personal del aeropuerto y de seguridad, ¿no? Porque si te dicen, mira, sos detectable, realmente no los puedo dejar pasar, lo siento, pero van a tener que volverse, es otra cuestión ahora mantenerlos seis o más horas a la deriva ahí en el aeropuerto, esperando a ver qué es lo que pasa, intentando arreglar con Conmebol, llamado que va, llamado que viene, mientras tanto los jugadores tirados en el piso, durmiendo ahí, y hasta decían que había escapulgas. Creo que eso fue lo que más amargó a la gente independiente con toda razón, y creo que lo que peor se manejó, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, un trato inhumano. Aquí los jugadores son víctimas, ¿no? De un sistema, como bien vos lo catalogaste, Lucía, los jugadores son víctimas de un sistema de negocio que nos supera a nosotros incluso, ¿no? Exacto. Y hasta incluso hasta los mismos presidentes de los clubes, que si no son la gran comisión Conmebol, que quiere autorizar Copa América, bueno, y demás. Lucía, gracias, es una linda charla, ¿eh? Linda charla. Nos fuimos un poco del libreto, disculpame si te... Pero bueno, quería conversar con vos y todo esto que está ocurriendo. Sí, me parece súper interesante y súper importante remarcar estas cuestiones también, ¿no? Porque si más allá uno dice, bueno, el fútbol, pero el fútbol está inmerso en la vida de todos nosotros, y creo que es importante remarcar estas cuestiones, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias, Lucía, gracias por tu aporte. Abrazo grande. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Lucía Joffrey Vidal, nuestra...